Paraguay Productivo es una realización de Racil Producciones. Es presentado por Chacomera Automotores, Puerto Seguro, Agua de la Costa, Vida Sana Trébol, Inverfín, Frigorífico Noidad, Yerba Mate Selecta, Lácteos Co-O, River y Compañía. Con los auspicios de Arcoiris, Récord Electric, Lácteos Los Colonos, Shopping China. Con el apoyo de Óptica Carrón, Grupo Bahía, General Seguros. Con Paraguay Productivo haces más viajes que la imaginación. Llegamos al Hotel Pirá, un complejo hotelero en General José Duígis Díaz, confort y turismo en el Chaco paraguayo, con ambiente climatizado, guías de pesca, alquileres de lanchas para la aventura, una zona agradable y para un espíritu de libertad. Excelente atención a cargo de sus propietarios. Acompáñenos a conocer el Hotel Pirá, aquí en Paraguay Productivo. Acompáñenos a conocer el Hotel Pirá, aquí en Paraguay Productivo. de la Unión Paraguay Productivo anta, unocrencial nada perfecto. El Hotel Pirá, que hizo el Hotel Pirá con el hered out. ...espontáneamente cambiar el movimiento acá, así es. Muy complicado, para nosotros muy complicado... ...porque vinimos obviamente con el tema del ecoturismo... ...entonces nos perjudicó mucho y... ...vimos la forma como aguantar en el mientras, ¿verdad? Y aguantamos así a duras penas, pero... ...valió la pena, ahora vuelve la gente... ...y cambia totalmente el movimiento, así mismo. Estamos seis años, justamente en febrero... ...ahora cumplió seis años que estamos. La verdad que siempre me gustó este lugar... ...como antes yo era vendedor ambulante... ...instalaba antenas parabólicas en las estancias, en el alrededor... ...y cuando eso siempre me robaba un momento para pescar... ...como cuando eso fue, había casi siempre buena agua... ...había mucha pesca... ...y no sé, de alguna forma me enamoré de este lugar... ...un lugar muy tranquilo, donde no hay problemas de robo... ...gracias a Dios, estamos muy tranquilos acá... ...y tuvimos esa oferta de comprar esta casa... ...y lo aprovechamos. ¿Me gustan de que es esta comunidad? Sí, así mismo. ¿Para algo de esta casa? Hasta donde yo sé es... ...esta casa lo hizo el papá de Hernán Arreñegas... ...en los fines de 1950... ...tengo entendido 1956... ...viene a tener 63 años... ...la primera parte, ¿verdad? Y tengo entendido que yo soy el cuarto dueño de esta casa... ...después de Arreñegas estaba, creo que un tal Moreno... ...y después estaba Von Lepel... ...que era el marido de Doña Miguela... ...y de ella nosotros compramos la casa. Así mismo, siempre fue un punto... ...céntrico y... ...estratégico para gente que pase... ...que gente... ...llegó a hacer un hospedaje lo antes ya esto... ...comedor y todo... ...y después fue así un... ...copetín, una despensa, ¿verdad? ...que nosotros también teníamos... ...pero va a volver a ser ahora un restaurante... ...así mismo. Momentáneamente tenemos seis habitaciones recién... ...siempre decimos con mi señora que... ...es poco cuando hay pesca... ...y es mucho cuando... ...el río está seco... ...son seis habitaciones... ...hay capacidad para 22 personas... ...dormir cómodamente con aire... ...baños privados... ...así mismo, así mismo. Yo recuerdo muy bien... ...que del 2010 al 2014... ...teníamos agua... ...sin que termine una vez... ...llegó a estar... ...bien bajo... ...que apenas... ...era innavegable... ...pero había agua... ...entonces eso ayudó mucho... ...que la... ...que la... ...pesca se estabilice muy bien... ...porque en el 2014... ...ya se llegó a sacar esos... ...surubí de 8 a 10 kilos... ...en la zona, ¿verdad? ...y los dorados hasta 4 kilos... ...entonces eso... ...fue muy bueno... ...y ahí terminó en el fin del 2014... ...volvió en el 2015... ...y cuando eso se murió mucho... ...mucha vegetación. Brilliance V3... ...con el respaldo... ...de Chacomera Automotores... ...Puerto Seguro Fluvial... ...Sociedad Anónima... ...es la primera terminal... ...multipropósito... ...de la ciudad de Villeta... ...operando... ...en todo tipo de cargas... ...de importación... ...y exportación... ...las instalaciones... ...se encuentran ubicadas... ...en el kilómetro... ...cuatro y medio... ...de la ruta... ...que une Villeta... ...con la ciudad del Verdi... ...y dispone... ...de la mejor infraestructura... ...logística... ...operativa... ...y de servicios... ...de última generación... ...que garantiza... ...la atención de su carga... ...con eficacia... ...seguridad... ...y por supuesto... ...con los precios... ...más competitivos... ...del mercado local... ...no duden... ...contactarnos... ...al correo electrónico... ...comercial... ...arrobapsf.com.py... ...donde... ...un ejecutivo de ventas... ...lo estará asesorando... ...en todo lo que usted necesite... ...en materia de servicios portuarios... ...también estamos... ...en todas las redes sociales... ...Facebook... ...Twitter... ...e Instagram... ...donde encontrará... ...toda la información que requiera... ...sobre nuestros servicios portuarios... ...desde Puerto Seguro Fluvial... ...te damos respaldo... ...y te damos... ...y te damos... ...y te damos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuida, cuida tu figura Ya lo verás Mi estilo de vida es Magroplan Magroplan es tu plan ¡Suscríbete al canal! 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 Y de Paraguay, realmente de todo el Paraguay viene gente de acá. Aún si por nuestro medio, hasta este momento, por nuestro medio no merecen. Eso queda pendiente todavía. ¡Gracias! Sí, sí, eso fue nuestro sueño hace mucho tiempo. Se estaba hablando ya hace tiempo de eso y la empresa Texul S.A., que estaba encargado del tramo número 3 del 5 mayo, le habíamos pedido eso y nos ayudaron mucho ellos, económicamente también, para poder realizar esto. La mano de obra realizamos con la gente de Caciquezapo, con Rogelio Peña. Hicieron un brillante trabajo, mucha dedicación y conseguimos ahora, podemos decir que tenemos una pista súper habilitada. ¡Gracias! 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 de calidad de cada animal faenado y ofrecemos gratuitamente esa información detallada a cada productor interesado. Por esta y por muchas otras razones, estamos seguros de que el frigorífico Neuland será su mejor decisión. Para más información, habilitamos el WhatsApp 0982 15 40 40. Será un placer atenderlo. Frigorífico Neuland, más que un comprador de ganado. ¡Dantreos Estrébol! Todo lo que quiero y necesito lo encuentro en Inverfín. 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 Fácil, rápido y cerca. De todo encontrarás. Inverfín. Fácil, rápido y cerca. En Inverfín. Encontrás botos, electrodomésticos, muebles, bicicletas y mucho más. Más de 120 sucursales en todo el país. Visítanos o llamanos al 021-288-3000. Inverfín. Fácil, rápido, cerca. Tomando agua de la costa estás listo para seguir. Pico Sports, agua de la costa, 960 ml. Recomendada por la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y la Fundación de Ayuda al Cardíaco. Probala. Agua de la costa. La naturaleza te la recomienda. Puerto Seguro Fluvial, Sociedad Anónima. Es la primera terminal multipropósito de la ciudad de Villeta. Operando en todo tipo de cargas de importación y exportación. Las instalaciones se encuentran ubicadas en el kilómetro 4 y medio de la ruta que une Villeta con la Ciudad del Verde y dispone de la mejor infraestructura logística, operativa y de servicios de última generación que garantiza la atención de su carga con eficacia, eficiencia, seguridad y por supuesto con los precios más competitivos del mercado local. No duden en contactarnos al correo electrónico comercial arroba psf.com.py donde un ejecutivo de ventas lo estará asesorando en todo lo que usted necesite en materia de servicios portuarios. También estamos en todas las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram donde encontrará toda la información que requiera sobre nuestros servicios portuarios. Desde Puerto Seguro Fluvial te damos respaldo. Llegó la nueva forma de tomar yogur bebible Coop. Frutilla, vainilla y coco. El mismo sabor de siempre. Diseño renovado. Nueva tapita antiderrame Comfort Limp. Fácil de abrir. Fácil de tomar. Lacteos Coop. El sabor de la familia. Proba también nuestro nuevo sabor Durazno. La vida es abrazar un sueño. Es compartir. Es encontrar lo que extrañas. Es disfrutar lo mejor de la vida. Juntos. Yerba Mate Selecta. Sembramos pasión, cosechamos vida. Una buena compañía. Bahía. Energía para crecer. Desarrolla el futuro. Contagia ritmo. Genera acción. Bahía. Inspira alegría. Innovación. Tecnología. Y marca la diferencia. Grupo Bahía. Energía y corazón. ¿Ya te imaginaste un shopping en el que puedes encontrar todo lo que buscas de una manera práctica y rápida? Aquí en el Shopping China es así. Todo lo que buscas al alcance de tus manos. Ropas de marcas mundiales. Con lanzamientos y tendencias en todo momento. Un sector de vinos que te ofrece un sinfín de opciones. Cosméticos innovadores. Perfumes de todo el mundo. Chocolates de todos los tipos. Y sin olvidar la sección de electrónicos. En donde encontrás lo más moderno que existe en tecnología y con la mejor atención. Shopping China. Tu mejor lugar de compras. Y sin olvidar la sección de electrónicos. Chocolates de todos los tipos. ¡Colata la sección de ¡Viva! La sección de electrónicos. ¡Viva! ¡Gracias! En los puntos históricos de la guerra del Chaco, eso fue hace tres años, creo, que se renovó el monumento, la pastorita Concepción Céspedes, que su hijo está enterrado acá. Y eso es el monumento que tenemos acá en General Díaz, que tenemos esa historia, ¿verdad? Que esto fue antes Fortín Muñoz, de los años 20 hasta temprano, 30 creo, y cuando eso se llamaba Fortín Muñoz. Y tenemos, hay mucha historia acá en este lugar realmente. En los años que no vinieron las riadas, en un cierto momento, casi nos dejamos, no sabíamos qué hacer, pero agarramos con todo y después nos dedicamos, comenzamos a dedicarnos a la instalación de cañerías, ya que acá estamos rodeados de ganadería, muchas estancias que precisan de ese servicio, y nos fue bien con eso, nos fue bien. Hicimos también servicio de rastra pesada, compramos un tractor, y eso realmente nos salvó, eso nos salvó, porque si era por el hospedaje nomás, no íbamos lograr aguantar. Da la zona, yo realmente extraño eso, porque ya son más de dos años atrás que hice la última vez eso, realmente quisiera volver a hacer eso este año. Siempre me gusta, mi sueño es bajar de la embocadura hasta aquí, por ejemplo, en el bote. Eso es uno de mis hobbies que dejé un poco atrás, tenemos que retocar ese tema. Hemos hecho viajes en el Riacho GE, por ejemplo, de 440 kilómetros de navegación. Llevamos lo básico, lo que es sal, grasa de chancho, ajo, y un poco de panceta. Eso es lo que llevamos, estuvimos ocho días. Entonces hacemos así sobrevivencia básica, que es muy interesante, el Chaco tiene hermosos lugares para hacer ese tipo de cosas. También se puede hacer caminatas, hiking, por ejemplo. Gente que viene de afuera, de otro país, de repente, a ellos le llaman la atención que muchas aves tenemos. Que para nosotros es normal acá, ¿verdad? Pero para gente de afuera lo llaman la atención lo bello y que tranquilo que tenemos esta vida acá. Hemos conocido el Hotel Pirá. Un complejo hotelero ubicado en General José Duígis Díaz, confort y turismo en el Chaco paraguayo. Una zona agradable para vivir y apreciar la naturaleza chaqueña. Excelente atención a cargo de sus propietarios. Gracias por acompañarnos hoy en Paraguay Productivo. Hasta la próxima edición. Hasta la próxima edición. Paraguay Productivo fue presentado por Chacomera Automotores, Puerto Seguro, Agua de la Costa, Vida Sana Trébol, Inverfín, Frigorífico Noya, Yerba Mate Selecta, Lácteos Co-op, Reeder y compañía. Con los auspicios de Arcoiris, Récord Electric, Lácteos Los Colonos, Shopping China. Con el apoyo de Óptica Carrón, Grupo Bahía General Seguros.